Hola que tal amigos, antes de que les salva Cabecito Barbosa, subido Manhattan Amigos, este video con mucho cariño, van a mandar un saludo especial a mis compadres de la página Roger Kirsten, aquí de Los Ángeles, California Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, de Cabecito Barbosa, subido Manhattan Un saludo desde Puebla, 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 subido Manhattan Un saludo desde Puebla Un saludo desde Puebla Un saludo desde Puebla, subido Manhattan Un saludo desde Puebla Un saludo desde Puebla ¡Suscríbete al canal!